Y volvemos al Fortín de las Peñas junto a Rafael Hernández, quien nos tiene también una entrevista con el personero municipal. Rafael, cuéntanos primero cuál es la situación a esta hora en esa zona del malecón de la ciudad, donde ha habido polémica por los avances en la preparación del monumento a León Fébrez Cordero. Marisabel, bastante tranquilidad ya a esta hora. Nos acompaña justamente el alcalde Jaime Nebot. Alcalde, ¿pudiera darnos más detalles de en qué consiste este monumento provisional? No sabemos si es provisional. Es tan definitivo como el cariño a León, que está en el corazón de los hoyaquileños y de los ecuatorianos que lo quisieron. Este es un monumento que tiene exactamente las mismas medidas del otro. Dos columnas de granito oscuro, una de 5 metros, otra de 4 metros, 2 metros de ancho. Tendrá alusiones a una intervención de Fébrez Cordero. Y la placa en que se le rinde definitivamente el agradecimiento de Guayaquil. ¿Pero cuánto tiempo permanecerá considerando que la imagen original sigue en la aduana y hasta ahora no hay señales de que vaya a salir? Ya no tenemos apuro. Ellos creían que con ese chantaje, en base a esa ilegalidad, iban a lograr dos cosas. O que no pongamos nunca el monumento, porque lo tienen allí detenido, más allá de esa declaración propia no de Cantinflas, que era un personaje, sino de Tintán, que ha hecho el señor director de patrimonio, o que en su efecto el municipio iba a ceder. El municipio no es que no cede por capricho, es que usted no cede lo suyo. La gente que nos mira sabe, ninguno de nosotros puede entrar a la casa ajena, a una oficina ajena y disponer de lo que no le corresponde. Entonces hemos cumplido con la ley y con la constitución. El nuevo monumento cumple con ese efecto. Está en el sitio donde el pueblo y el consejo querían ponerlo, en las medidas que quería ponerlo. Y si usted lo observa, no creo que haya desaparecido el Cerro Santana, el barrio Las Peñas, ¿no es cierto? Allá al otro lado hay un mono que tiene 13 metros de alto. Con ese mono no hay problema, con febre de cordero sí. Cuando quisieron poner el monumento del Che Guevara aquí, ahí ellos pedían permiso, y ahí sí las peñas estaban bien. Cuando el león fue brecordero, ellos quieren que nosotros le damos permiso, y ahí está mal. El pueblo ha impuesto su voluntad libre, soberana, educada, firme, constitucional y legal. Eso es todo. Bueno, muchas gracias al alcalde de Guayaquil, Jaime Nevote. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. Vamos nuevamente a estudios. Marisabel, buenas tardes.